Soy psicóloga, actualmente estudio licenciatura en música y lo que más disfruto en la vida es cantar. Cuando era niña me gustaba ir al parque, estar en contacto con la naturaleza, leer un libro y disfrutar de un lindo atardecer. A los 14 años perdí mi visión y a partir de ese día mi vida cambió totalmente. En medio de la oscuridad encontré una luz en mi camino y es el proyecto de teleasistencia. Buenos días Carolina, ¿en qué deseas que te oriente? Gracias, quisiera ir al supermercado. El supermercado más cercano está a 100 metros, gira a la derecha y camina una cuadra. Hemos llegado. ¿Me guías a la sección de belleza por favor? Permíteme ayudarte. Cuentas con un billete de 20 mil en tu mano izquierda y uno de 10 mil en tu mano derecha. Gracias a este servicio ahora puedo hacer cosas que antes no imaginé que podía hacer, como ir a un centro comercial, a un supermercado, leer las partituras que voy a cantar. Cada mañana al despertar comienzo un nuevo día para disfrutar. El canto de las aves, el agua en mi piel, todo un mundo mágico por conocer. Yo veo la luna, las estrellas y el sol, con la visión perfecta de mi corazón. Le canto a la vida, le canto a la alegría, porque la luz está en mi interior. Gracias al servicio de teleasistencia, hoy he logrado recuperar parte de mi independencia.